El Salty Boy Y a mí, y a mí que me apacenta Que se piense en los padres que yo Voy a estar todo el tiempo dentro de nuestra tarjeta No, 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 no Sí, 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 sí Decidió que darse arriba Por el resto de su vida El charanguero mayor David Cansado Que relajo Que casa de espambado Charanguero mayor Copiante 1, 2, 3, 4 Cansado 6, 3, 4 2, 4 3, 4, 5 2, 4, 5 4, 5, 6 Gracias por ver el video. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Le toca a la otra Ahí no tengo El ch safety danza Ahí no tengo Lo que acuesto ha Yo lo hago 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 Y me lo hice Yo lo hago Y me lo hice Y me lo hice Tampoco que después le toca a la otra Disculpa, tú no sabías Tú lo que tienes, Charangue María Charangue María Charangue María Charangue María Un buen comentario Que pase lo que vaya a pasar Que supo lo que vaya a sufrir Que llore lo que vaya a llorar Y que patale lo que vaya a patalear Yo tengo una bomba nuclear Yo no sé si me mataría lo que vaya a sufrir Yo tengo una bomba nuclear Yo no sé si me mataría lo que vaya a sufrir Aquí te vamos Ya que te quito la carturia El salvador no lo buscan el de ¡Las mordas el de las muertas! ¡Las mordas el que venimos charanguando! ¡Qué tenemos en el marco! ¡Vamos a partir de corazón! ¡Más vamos a partir de la victoria! Digo Jesús ¡Digo Jesús! ¡Digo Jesús! ¡Digo Jesús! Por eso siempre te ríe a los flores Solo pa' que no te pongas peligrosas Que se sufre, pero se goza Personas que me quieras tan celosa Pa' mí no te pongas peligrosas Que se sufre, pero se goza Personas que me quieras tan celosa Poncate bien a mi que no se goza Y salteими con la vida Tú desdecas sí, me sigo a la pena Yo quiero aquí estar y tú no me dejás Desapare, eso es lo peor Esto es pa' combatir mis caminas Entonces vamos pa' combate el feliz No pidas creencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!